Ya estamos aquí en Interzona, hoy con Daniel Hernández, el subsecretario de Desarrollo Educativo de la SEC, la Secretaría de Educación de Guanajuato, y bueno, pues el encargado sobre todo de la educación básica, los tres niveles, preescolar, primaria y secundaria. Gracias Daniel, bienvenido. Ya te extrañábamos. Gracias Arnoldo, con muchísimas gracias por la invitación. La verdad no nos había dejado platicar. No nos dejaba, pero ya podemos reunirnos y platicar nuevamente contigo y con tu auditorio. Muy bien, bueno, pues el tema educativo vigente en el país a todo lo que da, después de que se anunció primero que se suspendía la evaluación de los maestros, parece que se reanuda, así que es el momento. Que sí, que no y siempre sí. Platicamos de eso en unos momentos, pero antes me quieres anunciar a mí y al auditorio que hay cambios en el tema de evaluación institucional que se lleva a cabo sobre el tema del aprendizaje. Es correcto, mira, una de las preocupaciones del sistema educativo, no solamente estatal, sino nacionales, conocer cómo está el contexto de las escuelas y eso cómo está influyendo en los aprendizajes de los alumnos. Anteriormente traíamos una prueba censal a nivel nacional llamada Enlace, ya muy conocida por todos. Después se suspendió... En la que en Guanajuato siempre anduvimos con cocos, con problemas, ¿verdad? Pues yo creo que todo el país había amplios rezagos, pero también había grandes avances. Si bien luego tenía sus perversiones esa prueba, se decía mucho sobre eso, era nuestro referente para saber qué tanto estábamos avanzando en el tema de aprendizajes. Y era un buen referente. Mucho se aprendió de eso, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hizo su análisis sobre Enlace, sobre también la prueba SCALE, que también la sacaba el mismo INE, pero no era censal, sino era muestral y era por diferentes grados. Y esos aprendizajes nos llevaron a la creación, o les llevaron más bien a la creación de un nuevo instrumento llamado Planea. Ahora es el que reemplace enlace. Que viene a sustituir enlace. Así es. Y ya se aplica en este ciclo escolar, tanto para educación media superior como para básica. Y esta semana justamente estamos aplicando en educación básica, en el nivel de primaria. ¿Qué cambios hay en Planea con respecto a enlace? Bueno, mira, es el enfoque por competencias. Antes era más valorar el tema de aprendizaje, es decir, si había memorizado casi casi. Ya ves que luego la educación se confunde entre lo que es la formación y lo que es el tener los conocimientos básicos. Nos interesa más formar personas, ciudadanos, que puedan tener competencias, habilidades y ciertas capacidades para resolver problemas y enfrentarse a la vida laboral. Más que memorizarse fechas. Y a la vida en general. Y a la vida en general. Nos sirve para todo. Entonces, la prueba ahora de Planea va más orientado a la medición de competencias. Es decir, qué tanto razonamiento y qué tanta capacidad de resolución de problemas tiene. ¿Por materias, español, matemáticas, biografía? Sí, sigue, pero ahora más desde el punto de competencia. Es decir, cuál es tu capacidad de comunicación, tus capacidades comunicativas, de lectura, de comprender lo que estás leyendo. En el tema de matemáticas es tu pensamiento lógico-matemático para resolver problemas, para encontrar soluciones para la aplicación de fórmulas, de identificar cuál es el camino y la fórmula que tienes que aplicar. Y adicional a eso, ahora también se van a medir competencias de convivencia escolar. Con todo esto de la violencia en las escuelas, también hay un cuestionario que permite ver cómo está el ambiente escolar y también se le hace un cuestionario a los alumnos, a los docentes y a los directivos sobre ese contexto. O sea, aprovechando. Se aprovecha viaje. Así es, es un cuestionario. Los evaluadores, también se valoran a los propios maestros. No es una evaluación propiamente a los maestros y a los directores, es simplemente un cuestionario de contexto para saber qué situación guarda cada uno de los centros escolares. Ahora, esto lo determina el INE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. ¿Toma en cuenta la opinión de los estados o es un panel de expertos el que decide estos cambios? Es de que es ambos. Hay un consejo permanente en el INE, en donde tenemos nosotros representatividad. Hay que diferenciar el INE del INE. Sí, hay que decir el INE, pero el INE para no cumplir con el electoral. No, es el Instituto Nacional Electoral, sino el Instituto Nacional de Evaluación. El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Entonces, tienen su consejo permanente. Nosotros tenemos silla en ese consejo permanente. Adicional a eso, han hecho foros. La verdad es que ha habido una gran apertura por parte del INE y de sus consejeros para tener reuniones regionales, sentarnos con los especialistas de ese instituto. Nuestros especialistas, autoridades educativas. Yo he participado personalmente en algunas de esas reuniones y hemos discutido estos temas. Y los resultados, las conclusiones, llevan a este tipo de decisiones. Ahora, ¿no es tampoco una prueba más a modo que digas, como estábamos saliendo muy mal en enlace, vamos a hacer una prueba que nos sea más favorable? No lo creo. ¿Todo este tema de que la OCDE, somos ahora miembros? Pues mira, nos acercamos muchísimo más al esquema de PISA. PISA, que es la prueba internacional que se mide para alumnos de 15 años para medir esas competencias, esa capacidad de resolver problemas. Ya Planea se acerca mucho hacia eso. Entonces, ya no se va a utilizar, y eso es importante en Planea, la información para reconocimientos, para premios o para correr gente, etcétera, etcétera. No, va a ser más bien una prueba que nos va a permitir ver cuál es el contexto de los aprendizajes en las escuelas y poder tomar decisiones de política educativa. Entonces, ya vamos, perdón la expresión, pero ya no se prostituiría, que yo creo que es algo que le pasó mucho a Enlace, que ya se utilizaba para reconocimientos, premios, para incluso los ranqueos, ¿no? De decir, no, bueno, pues está mejor este estado, está peor este estado, o dentro del mismo estado decir, oye, este tipo de escuelas está muy mal, las mejores escuelas son estas, y cuando vas a verlas, no necesariamente eran las mejores escuelas, ¿no? ¿Cuándo se está aplicando hoy en Guanajuato? Se está aplicando ya el día de hoy. Empezamos ayer. ¿Todas las escuelas? Es en todas las escuelas primarias, en esta semana. La siguiente semana… Privadas y públicas. Privadas y públicas, efectivamente. Entonces, esta semana aplicamos a privadas y públicas primarias, la siguiente semana nos vamos a secundarias también todas, pero no es censal, es decir, sí participan todas las escuelas, pero no todos los alumnos. Solamente se escoge, perdón, un grupo o hasta dos grupos de esa escuela, y esa es la que se les está aplicando. ¿A quién se le aplica? Se le aplica a los niveles ya de salida. ¿Cuánto? En primarias a sexto nada más. Sexto nada más. Y en secundarias a tercero de secundaria. A ver. Así es. Por si los papás escuchan que sus hijos tienen examen o algo, se trata de… Están evaluándolos actualmente. Sí, son dos días de evaluación, tanto para primarias como secundarias. Empezamos ayer, como te comentaba, hoy terminamos con primaria, y la siguiente semana, 17 y 18, para secundaria. Muy bien. Ahí queda lo de la prueba Planea. ¿Cuándo habrá resultados? ¿Cuándo sabremos cómo funcionó Planea y cómo está Guanajuato dentro de ese esquema? Correcto. Mira, sabemos que los resultados se van a publicar en este mismo año, pero hay un calendario, el INE todavía no lo hace saber, de cuándo estaríamos recibiendo ya la publicación de estos resultados, pero seguramente será este año. Muy bien. Bueno, ahora sí el tema de la evaluación de los maestros. Bueno, se pegaron un susto porque ya tenían todo listo para evaluar los maestros. Pero ya se reactivó esto. ¿Qué va a pasar? Y quiero comentar, en Guanajuato no paramos. Nosotros seguimos trabajando en el calendario que teníamos previsto para prepararnos para la evaluación. Nunca detuvimos. Estuvimos más bien cumpliendo con todos los compromisos que ya se tenían, el ir seleccionando incluso qué maestros, de acuerdo a las bases de operación que fueron publicadas también. Entonces, nosotros seguimos adelante con eso. Sí nos metieron un susto de que, oye, pues, este... Porque era importante, más que nada... Bueno, porque una serie de cosas dependen de esta evaluación, ¿no? Exactamente. Después de esta evaluación se detonan otros procesos, ¿no? Que para nosotros son muy importantes. Vamos a decir, la evaluación para los maestros de ingreso. Nosotros pues tenemos en el Estado necesidades, sobre todo para las nuevas creaciones de escuelas, o las que hay grupos que se van a expandir, pues necesitamos ahí poner a docentes para el arranque del ciclo escolar. ¿Y si ya no era por la evaluación, iba a ser al viejo estilo, o usted... Teníamos que... No, no, ya con el sindicato no. Fíjate que hay una muy buena relación con el sindicato en términos de estas decisiones que están tomando. Ellos aceptan que tiene que elegirse a los mejores maestros para que estén al frente del grupo. De eso no volveríamos a ese viejo esquema. Nosotros lo que hubiéramos hecho es buscar los perfiles para poderlo cubrir. Pero siempre haciendo una consulta a nivel nacional que te aseguro que hubiera ido por ese camino. Sin embargo, se vuelve a activar. No se van a dar las fechas. Ya está próxima. Incluso ya hay registrados en los sistemas. No tengo el dato exacto. Esa cifra y el vocero oficial de lo de la evaluación de los docentes. Ese es subsecretario para el desarrollo humano. Sergio Acosta. Sin embargo, te puedo adelantar que ya hay miles de docentes que están inscritos para poder ingresar al servicio profesional docente. Luego hay otras evaluaciones. Las de promoción. Hay maestros que dicen, ahora yo quiero ser director. ¿No? O quiero ser supervisor. O quiero ser asesor técnico pedagógico también. Liberarme del grupo y mejor yo me pongo a asesorar a otros docentes. También es parte de lo que habían suspendido y ahora se retoma. Vamos a tener esas evaluaciones para que docentes que incluso estaban desempeñándose temporalmente como directores puedan tener la oportunidad de ya tener una plaza definitiva como directores, supervisores o asesores técnico pedagógicos. Entonces, son buenas noticias. Nos permite detonar los otros procesos y empezar a llenar esas estructuras ocupacionales que tanta falta nos hacen en nuestras escuelas. Que siempre algo nos falta, siempre, y es importante tenerlas completas. Daniel, el ciclo está por terminar. Así es. ¿Qué cifras hay? ¿Qué novedades? ¿Qué noticias tenemos? Pues, buenas noticias en términos del ciclo. Se están cumpliendo, como lo habíamos estipulado, el calendario escolar, los 200 días, los consejos técnicos escolares. Aquí no has tenido, por fortuna, problema de paros, manifestaciones, etcétera. No, más bien, cuéntame si has escuchado. La coordinadora de trabajadores de educación. Eres el primero en enterarte, a veces me entero por ustedes. Lo vimos, que hicieron unas manifestaciones, pero realmente son pocos maestros. Sí, fueron manifestaciones de maestros que estuvieron en contra de la reforma. Cásitos celayenses. No sé si hubo estas medidas de aplicar sanciones. Mira, nosotros tenemos esa política de que si hay maestros que nos abandonan grupos o nos cierran escuelas cuando no está autorizado, pues se aplican las respectivas sanciones y descuentos también. Pero no ha habido grandes movilizaciones en Guanajuato. Por el contrario, el magisterio está muy comprometido, entiende, y se compromete con la calidad educativa. Sí, muchos se ponen nerviosos. La información a veces baja a cuentagotas de la federación, pero en realidad vamos bien en Guanajuato. Los consejos técnicos escolares que te comento, que se reúnen los viernes últimos de cada mes, están funcionando, se están reuniendo, están haciendo diálogo, reflexión sobre cómo están avanzando en términos de aprendizaje y las condiciones de las escuelas y que hemos tenido muy buena aceptación y trabajo por parte de las escuelas. Es más, decirte que luego cuando de repente tenemos que mover alguna fecha de consejo técnico porque se transpone con algún otro evento, de algún municipio, alguna fecha cívica, etcétera, entonces hasta tenemos a veces el reclamo de un maestro que dice Oye, no, no me los cansé, los necesitamos. Son los viernes últimos de cada mes. Son viernes últimos de cada mes. Adicionalmente en Guanajuato, que no es así en todo el país, tenemos nuestros consejos técnicos de zona. Los supervisores se reúnen con sus directores previo a las sesiones de consejo técnico escolar. Entonces, prevén, planean para poder atender a esos consejos escolares con los docentes. Entonces, está funcionando, están muy comprometidos los docentes. Y yo veo, pues, si te vas a los indicadores históricos de cuando iniciamos esta administración del licenciado Miguel Márquez Márquez, puedes ver algunos indicadores que ya se están moviendo y que son buenas noticias para Guanajuato. Un ejemplo de ello es la eficiencia terminal en secundaria. Estábamos en un 79% cuando arrancó la administración. Ahorita estamos en un 84% en secundaria, la eficiencia terminal. Es decir, más alumnos de secundaria. Cinco puntos de un jalón. Un jalón y nos movimos nueve posiciones en la tabla nacional, en esta administración. Entonces, eso quiere decir que los docentes están haciendo su charla y las políticas están funcionando y los programas para retener a los alumnos y que terminen en los tres años. Implica abatir la decisión. Eso, la eficiencia terminal. Entonces, estamos hablando, por ende, de que estamos pegándole al abandono escolar. Esto en secundaria. Estamos reteniendo en secundaria. Primaria no tenés el problema, ¿no? No es tanto problema. Son indicadores marginales. La decisión está en menos de un punto porcentual. Está en punto 6%. La aprobación es muy alta. Estamos en buen lugar a nivel nacional. Estamos dentro de los primeros cuatro lugares. Entonces, primaria se mueve bastante bien. Secundaria es donde teníamos que poner más la atención. Sobre todo también para asegurar la absorción a media superior, que tú sabes que la cobertura era baja. Repíteme la cifra. ¿Creció la eficiencia terminal de 69% a 84%? En el cierre del ciclo escolar anterior, que fue 2013-14. Ahora que terminamos este ciclo escolar, ya te estaré platicando los resultados. Entonces, como recibieron el gobierno a la mitad del gobierno. Así es. Queda un reto para la segunda parte de este gobierno. Nos queda un gran reto porque sí queremos todavía avanzar los cuatro puntos más, por lo menos. Oye, ¿cuántos alumnos termina en primaria? ¿Cuántos alumnos termina en secundaria en estos días? Un millón trescientos treinta y tres mil alumnos de toda educación básica. Son más de trescientos mil en secundaria y más de seiscientos sesenta mil en primaria. ¿Qué terminan? ¿Qué terminan? Que van a... Ah, perdón, que terminan el ciclo escolar. Pero que pasan... ¿O que terminan en sexto, concluyen su ciclo primario? Ah, mira, los que terminan sexto de primaria... A lo mejor no traes todas las cifras en la cabeza. No traigo todas las cifras en la cabeza, pero es el nivel en el que menos alumnos tenemos de los seis niveles de primaria. Debe estar por el orden de los cien... ¿De tantos asesores allá volteando? Cien mil. No son más. Bueno, no. Deben estar cien. Otro día viene cien. Son más de cien mil alumnos que terminan el sexto grado. ¿Soportado para recibirlos en secundaria? Y son como ochenta y tantos mil los de tercero de secundaria aproximadamente. ¿No queda más para otra plática? Por supuesto. ¿Y esto concluye en el mes de julio? El ciclo escolar termina... El último día de clases es el día 14, 14 de julio. De hecho, aprovecho para hacer un comentario. Porque el año pasado, por el tema de la convivencia escolar, hicimos una sesión intensiva para hablar sobre los protocolos, la ley, los reglamentos, con todos los docentes, los traíamos cautivos al final del ciclo escolar. ¿Estaba el tema del bullying muy fuerte? Estaba muy fuerte. Había algunos maestros que hacían caso omiso a los protocolos. Eso nos metía en algunas complicaciones. Entonces, para bien de ellos, de la escuela, de los alumnos, de los padres de familia, pues hicimos esta sesión intensiva al término del ciclo escolar. Ya cuando no había clase, nos juntamos tres días con los docentes, como si fuera un consejo técnico escolar, y trabajamos con ellos. La verdad, yo agradezco mucho a los docentes esa voluntad de haber asistido. Sé que el término de un ciclo escolar para ellos es pesado. O sea, estar todo el año con los chicos, trabajando, hacer atención personalizada incluso. Entonces, sí se termina muy agotado. Uno que ha dado clase sabe perfectamente lo agotador que es estar frente a grupo. Entonces, hay por ahí los rumores de que hoy otra vez vamos a tener esos tres días de trabajo. Para el tema de convivencia, mira, ha mejorado mucho. Y se ha tomado una decisión de concluir el ciclo escolar como lo marca el calendario. Y que los docentes puedan entrar en la fase de receso a partir del día 14. Pero el tema de mantenerlos informados, ¿siguen los consejos técnicos? Pero por supuesto, porque luego viene otra fase intensiva para el arranque del ciclo escolar. Ya que tenemos a los docentes de nuevo ingreso, volvemos a reunirnos y se hace el plan para ya el arranque del ciclo escolar antes de que este comience. Entonces, ahí nos volvemos a ver con los docentes. Pero ya no va a haber estos tres días para que no se asusten. Bueno, eso ya los maestros, sobre todo primaria y secundaria, lo saben. Y bueno, padres de familia asistentes también. Y padres de familia también. El caso de bullying, este ciclo escolar, ¿cómo se presentó? ¿Han tenido buenas cifras? ¿Ha disminuido? Ha disminuido. Fíjate que tuvimos una reunión recientemente que incluso con el procurador, secretario de educación. Está funcionando, las reacciones de las escuelas cada vez son mejores, incluso las autoridades y toda la fuerza de equipo que tenemos. Ya sabe qué hacer cuando se le presenta un caso, sabe identificarlo. Pues ya lo saben y mejor aún lo aplican. Porque muchas veces se sabe, pero no se aplica en los momentos en los que surge. Pero hemos visto una muy buena reacción del profesorado, de los directivos. Estamos trabajando fuertemente con la Procuraduría de Derechos Humanos por aquello de las observaciones y también para irnos anticipando a qué fenómenos pudieran estarse dando en las escuelas. No trabajamos solos. Estamos trabajando con la Secretaría de Salud. Estamos trabajando con el DIF, con Seguridad Pública. Incluso nos estamos concentrando en los 55 polígonos que fueron publicados por la Secretaría de Seguridad Pública, que son como de focos de atención. Y estamos haciendo un trabajo muy coordinado. Entonces, entre la coordinación transversal en las dependencias, más aparte la información que hay con los docentes, los protocolos, el centro de atención, etc., se han venido disminuyendo las cifras. Te comento, ya estamos en pláticas con la UNESCO para que nos haga un diagnóstico sobre eso y están muy interesados en lo que estamos haciendo y nos van a dar recomendaciones sobre más de lo que deberíamos de hacer. Entonces, estamos en esas charlas con la UNESCO para que nos hagan el diagnóstico y trabajar en un modelo de atención más dirigido en la escuela, más efectivo en las escuelas. ¿Tienen líneas de comunicación abiertas para que si un padre de familia o incluso un joven estudiante quisiera señalar algo y no se sienta con la confianza de hacerlo ante el director de la misma escuela, pudiera dirigirse a alguien? Sí, a veces el problema de violencia se da con la misma autoridad. Entonces, lo que tenemos es el 01800 para una atención especial. A veces hasta pueden hacerlo de una manera anónima. Es un 01800-911-1213. Y este lo conocen todas las escuelas. Este es público, está ahí al alcance de todos. Está al alcance de todos. Incluso pusimos cartelones en cada una de las escuelas con el protocolo, el 01800. A los chicos les estuvimos repartiendo pulseras, las pulseras estas que son de silicón. Durante la Semana de la Paz, que fue en noviembre del año pasado, se repartieron en todas las escuelas estas pulseras y ahí viene el 01800 para que lo tengan a la mano también. En la página web también lo tenemos publicado y así como en el material de orientación que hemos brindado a los padres de familia y a los maestros y a los alumnos. Bueno, muy bien. Ahí quedan estos temas. Ahí quedan los temas, pero vamos bien. Muchas gracias. Estamos pendientes de conocer los resultados de esta nueva prueba. Planea que sustituya enlace. ¿Qué será? Pues ya a fines de año. A fines de año nos vemos nuevamente. Digo, hay otros temas, los podemos ver antes. Pero con todo gusto, cuando tengamos los resultados, lo comunicamos inmediatamente. Siempre un gusto platicar con Daniel Hernández, el subsecretario de Desarrollo Educativo de la SEC en Guanajuato. Vamos a una pausa. Regresamos.